A pesar del cansancio, hoy arrancaron a las 15 de la mañana de Santa Rosa y están estando en estos momentos y esto es como si explicamos por 14 etapas a pesar del cansancio, la alegría y el aplauso de la gente que se escucha en el fondo de la motocicleta que se baja, ellos disfrutan las fiestas justo con la gente fíjate Carlos, la motocicleta que se baja a saludar al público ha dejado su moto en un gozado, la gran alegría, la gran fiesta de Dakar aquí en Buenos Aires, la fiesta del Dakar, está en el predio federal de Panermo están arribando las primeras motos en demanda de la parte técnica y luego en la avenida Sarmiento estarán depositadas para garantir a la gente y puedan coger estos verdaderos ídolos que han cumplido con el segundo Dakar en Latinoamérica a través de la gestión de Argentina y Chile y otro motocicleta que está arribando y el software doctor se va acá para saludar a gente, muchachos ¡Chau!